¿Qué te parece? Muy bonita, muy bonita Pero no es lo bonita es, sino lo divertida que es La verdad es que de mis motos favoritas de BMW en cuanto a eso, diversión estética es una auténtica pasada La 90 Pure del 2021 La verdad es que ya os digo que fijaros esta estética neoretro, qué bien le queda La verdad es muy 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 bonita Como siempre, empezamos por el principio Hola, bienvenidos, soy Miguel Muñoz, asesor de servicio de BMW y Mini Y el día de hoy tengo el enorme placer de enseñaros una de mis motos favoritas Que ya os digo con esta estética El modelo del 2021 de la 90 Pure Pues como toda la gama 90 Ha cambiado y ha cambiado mucho más de lo que os podéis imaginar Y yo esta moto la comparo con lo que sería un Mini o un 911 Que cambian para seguir siendo lo mismo Porque estéticamente me diréis Miguel, es prácticamente la misma moto Efectivamente, es que tiene un diseño tan sumamente bonito y pulido Que es difícil mejorarlo Pero os puedo decir que mecánicamente y en cuanto a tema de seguridad electrónica Ha mejorado y bastante Lo primero que podemos ver para mejorar Pues lo que sería en la parte delantera Que es el faro de LED Que os digo que es una de las cosas principales Que nos ayuda a que nos vean más Y a que nosotros veamos más Vamos a poner el contacto para que lo veáis Fijaros en la parte delantera Lo que tenemos Tenemos este faro Y tenemos la luz de día Que tenemos luz de día de LED Para que nos puedan ver bien Si ponemos lo que serían las luces largas Tenemos lo que es reflejo de luces largas O lo que serían las luces de cruce Que tendríamos las luces de cruce arriba Incluso en el momento que inclinamos un poquito hacia izquierdas o hacia derechas El mismo faro nos va a dar una de luz hacia la derecha o hacia la izquierda La verdad es que con el faro pro va muy muy bien Y sobre todo por la seguridad que nos aporta Pero ya os digo que las 90 del 2021 vienen con muchos cambios Este color azul Tiel Blau que mate Le queda muy muy bien Pero os digo otra cosita más Y mucha de la gente que me veis en el canal Que lo que tenéis es el carnet A2 Pues una de las novedades del 2021 Es que puedes comprar una 90 Pure de 34 caballos Y la tienes de 34 caballos Y cuando termines lo que sería el tiempo de la 2 La puedes deslimitar y tener una moto de 95 caballos Es decir, tú compras tu moto nueva Te has sacado el carnet A2 O tienes el carnet A2 limitado durante un tiempo Y no quieres comprar una moto de segunda mano No quieres algo que no sea tuyo Quieres una moto con una estética brutal Pues aquí tienes Te compras una 90 con las facilidades de financiación de BMW Con el servicio de postventa y la garantía de BMW La tienes el tiempo que tú quieras Limitar a 34 caballos Y luego la puedes deslimitar a 95 caballos El modelo del 2020 de la 90 daba 110 caballos Y el modelo del 2021 por la Euro 5 Nos da 109 caballos Y me vas a decir Miguel, si ha perdido un caballo ¿Ha perdido algo más que un caballo? No Lo que ha ganado ha sido par motor Y ha ganado en suavidad de funcionamiento Y es una de las cosas que más me impresionó Cuando cogí esta moto la primera vez En el momento que la arranqué Noté que vibra un poquito menos Y la curva de potencia es un poquito más plana Yo os digo que con el 1170 centímetros cúbicos boxer de BMW De toda la vida Tienes curva de potencia muy muy plana Y tienes bajos y potencia suficiente en medios Para poder adelantar y divertirte muchísimo con ella Vamos a esta parte Vamos a lo que es la parte delantera Que la parte delantera yo os digo Tiene los cambios aparte de lo que sería el faro Y os mirad Opción De las opciones que vienen Para el modelo 2021 Llantas de radios Opción 719 Le quedan La verdad es que le quedan espectaculares Y en la parte delantera Pues tenemos como siempre Una horquilla convencional de 43 milímetros Y unos discos de freno de 320 milímetros Y es una de las cosas Por la que os digo Que es de las motos que más me divierten de BMW Porque aún teniendo esta estética Os puedo asegurar que En el límite yo jamás he tenido ningún problema con ella Nunca me ha hecho un extraño Porque lo que es la horquilla de 43 milímetros Y esos frenos de disco Tienes potencia de frenada suficiente Y amortiguación más que de sobra Para poder hacer una conducción muy muy deportiva Muchísimo más de lo que puede parecer estéticamente Que tenga esta moto Seguimos por este lado Venga Tenemos por supuesto Como os he comentado este color Y tenemos lo que serían las tapas de culata Estas tapas de culata son distintas Y no son distintas solamente estéticamente Como os he comentado Con el tema del Euro 5 Lo que necesitaba BMW Es bajar lo que es el tema De las emisiones de los gases Que es lo primero que se hace en competición Cuando tú quieres mejorar algo Se trabaja sobre las culatas Y BMW ha hecho eso No solamente la parte exterior estéticamente Sino lo que es la parte interior Se ha modificado Para que es eso Para que tengan un pelín más de bajos De medios Y sobre todo que contaminen un poquito menos Va muy bien De las cosas que tú puedes personalizar Y son de las opciones que tiene BMW Podemos tener la opción 719 Esta moto que os digo Que viene con la llanta 719 Y la 90 Pure es el modelo de acceso Para que tú luego la puedas cargar Con todos los extras que quieras Puedes cambiar lo que son las tapas de culata Puedes cambiar lo que son las manetas El escudo frontal Pero no solamente la moto la puedes personalizar También te puedes personalizar tú Yo ya sabéis que trabajo en BMW Y alguna vez me habéis comentado en los vídeos Oye Miguel Los vaqueros esos que llevas Son vaqueros de BMW Sí Yo toda la ropa que uso en los vídeos Son ropa de BMW ¿Por qué? Porque es la ropa que uso a diario Pero fijaros Los pantalones que traigo hoy Y las botas que traigo hoy Las botas son las botas de la nueva temporada Fijaros Son ultra cómodas Y fijaros El nivel de protección que traen Vienen muy muy protegidas Son comodísimas De los modelos El nuevo modelo sneaker de este año Del 2021 Y lo que son los pantalones Pantalones Raider Y estos pantalones Es alucinante De lo que tienen Para mí son de los pantalones más completos Que tiene la BMW En su catálogo Son transpirables Y son impermeables Las dos cosas Pero aparte tienes Un pantalón interior Que lo puedes quitar Es decir En invierno No vas a pasar frío Pero en verano Los puedes quitar El pantalón interior Fijaros de las cosas que tiene Y fijaros aquí Mirad Tenemos aquí Para abrir Para que nos pueda entrar Un poco de aire A lo que serían Las piernas Pero fijaros Lo que son los bolsillos Fijaros Los bolsillos Impermeables Por si necesitamos Meter un móvil o algo Que sepamos Que no se nos van a mojar Y lo que es estéticamente Están muy chulos Están muy bien resueltos La verdad es que quedan guay Con lo que son los remaches De BMW Quedan muy muy chulos Y no solamente Lo que es estéticamente Sino lo que sería A tema de seguridad Que las protecciones Que llevamos de BMW Protecciones aquí Lo que son protecciones En las rodillas Van muy guays Van muy guays Venga Que me pierdo ya Me pierdo Y nos olvidamos De lo importante Que es la moto Ya tenemos visto Lo que es el tema de motor Y lo que sería El tema de la parte delantera Esta moto viene Con paquete confort Y el paquete confort Lo que nos incluye Son control de crucero Puños calefactables Y modos de conducción Esta moto viene Con los tres modos de conducción Viene con el modo rain Con el modo road Y con el modo dinámico Lo que vamos a tener Son tres curvas de potencia Distintas Pero en el momento Que tenemos Los modos pro Tenemos también El tacto de motor No el tacto de motor Sino lo que sería La opción De el freno MSR ¿Y qué es el freno MSR? Lo que consigues Con la electrónica del motor Consigue que las retenciones Con el motor Nos ayude un poquito Y no bloquee la rueda trasera Entonces ¿Qué es lo que tiene esta moto? Tiene muchísimo carácter Por esa relación de cambio Tan sumamente corta Pero no nos va a meter En ningún problema Porque con lo que es El freno a motor electrónico Nos va a ayudar A que la moto no se cruce A que simplemente tengamos Un pequeño golpe de timón Va muy guay Va muy divertida Muy divertida llevar Fijaros ahora que sale el sol Fijaros como brilla Muy 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 bonita Y vamos a poneros Para que veáis De la parte trasera Vamos a ir pasando A ver aquí ¿Qué tenemos? Pues una moto BMW Tiene que tener El Cardan Y tiene que tener El motor Boxer ¿Qué conseguimos con el Cardan? Que tenga Mantenimiento Prácticamente ninguno Y conseguimos que La potencia sea instantánea No hay una cadena Que nos pueda hacer Perder algo de potencia No es lo que estira la cadena Con el Cardan Tenemos ese tacto de gas Instantáneo Va muy muy bien Y lo que son Los pilotos traseros Que tenemos Los pilotos traseros nuevos Que también Los intermitentes son de LED Lo que hablamos siempre No solamente para que Nosotros veamos Porque en la parte de atrás No vamos a ver Sino para que nos vean ¿Vale? Para que cuando pongamos Los intermitentes Sepamos para donde vamos a ir Así que venga Pasaros a este lado Y os voy a ir enseñando Una de las cosas Más divertidas Que tiene esta 90 Y de los extras que tiene Que es el escape de doble cola A Krapovic Fijaros el escape Vamos a arrancarla Vamos allá Divertidísima como suena De verdad Es que en el momento Que vais zoomando un poco En una curva de izquierdas Que además es que rebota El sonido del escape Es algo muy muy divertido Pero lo mejor de todo Es lo que os he comentado Que es que Si quieres ir despacio Porque te compras la 90 Porque la quieres Por estética Puedes ir todo lo despacio Lo relajado Y lo divertido que quieras Y si ya os digo Si viene con el paquete confort Con el control de crucero Velocidad estable Y a simplemente disfrutarla Que queremos darle caña Y disfrutar del sonido del escape Le podemos dar toda la caña Al mundo que queramos Que tiene un sonido increíble Y en cuanto a lo que es La instrumentación Y lo que son las piñas Pues un poquito Pues como siempre Tenemos en BMW Fijaros por aquí Vamos a poner contacto Tenemos un solo reloj La 90 Pure Tenemos un solo reloj Vamos a ver aquí Que nos enfoque bien Ahí lo tenemos Y en la 90 Pure Tenemos un solo reloj No tenemos cuenta revoluciones Pero tenemos Información suficiente Tenemos aquí lo que sería La hora Y el modo elegido Del control de tracción Tenemos aquí Los diferentes setups Tenemos los kilómetros Que tiene nuestra moto Lo que sería El consumo medio Temperatura de ambiente Temperatura de motor Suficiente información Con lo que serían Las luces de reserva Del control de tracción De luces Información Más que suficiente Información Más que suficiente Para ir de una manera Muy muy segura Pero ya os digo Es que estéticamente La moto es preciosa Es de mis motos favoritas Pero porque además Es que es tan pequeñita Tan cortita Tan bajita Que es que cualquiera La puede llevar Incluso esta moto Tiene opción De poder llevar La suspensión rebajada Es decir Se puede bajar todavía Un poquito más Y una de las cosas Que no os he comentado De la suspensión La suspensión trasera Para este año También el anclaje De la suspensión trasera Es nuevo Y fijaros que Simple es Venimos para acá Fijaros Aquí tenemos Lo que sería El amortiguador trasero ¿Vale? Con lo que es el anclaje Que es distinto Pero simplemente Para regular la precarga Es decir Para hacerla Un poquito más dura Por si vamos dos personas Podemos regularla aquí Manualmente Fijaros Como de una manera Tan simple Y tan sencilla Podemos regular La amortiguación De nuestra 90 Para que si en lugar De ir nosotros Solos o solas Podamos llevar a un paquete Y pueda disfrutar Con nosotros De un viaje estupendo Así que nada chicos Lo dicho Si os ha gustado el vídeo Suscribiros al canal Darle a like Mandadme un comentario Estaré encantadísimo De verdad De ayudaros Y de intentar transmitiros Todo lo que me transmiten a mí Estas motos tan bonitas Sobre todo esta 90 Tan sumamente divertida Chicos Espero que os haya gustado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!